sus tarjetas que sacó fotos ¿Fuiste parte? ¿Y quiénes son las otras? ¿Cómo fuiste parte? Se abre otra ventana enorme ¿Vos estás dentro de la organización del robo de LAM? ¿Vos estás dentro de la organización del robo de LAM? ¿Diana? Sí, 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 sí ¡Wow! Un aplauso a Martín Fierro de Oro para Lío y Piaggio ¡Genios! ¿Cómo la llevaron? Yo veo siempre ese programa Son buenos periodistas Lío, sos un genio A mí me escribieron para salir al aire pero estaba ocupada, era domingo creo que después salió Mónica Farro al aire pero la verdad es que notón lo que consiguieron como confesó La chica terminó confesando y después dijo robé por necesidad Y dice que Morena también Dejó la puerta abierta de que pueda haber otros participantes Ya dijo, no actúes sola y en el video se ve que las únicas dos que entraron fueron Morena y ella o sea, dos más dos, cuatro Y el que hacía de campana disimulaba que hablaba Por ahí dijo eso teniendo en cuenta al tipo que estaba haciendo el campana en la puerta Yo realmente a Morena Pero creo que no la conoces a Morena Sí, no Contame, ¿tuvo algún antecedente de estas cosas? No No se hablaba de esto Pero perdón, la madre, la mamá La mamá, que es la mamá para mí Silvia, la mamá La que adoptó a las niñas que hoy ya son mujeres Dice que le robaban cosas del placar que le robaban de la cartera Dicho por sí ¿Cuánto le robaban? Estoy repitiendo algo ¿Por qué sacarle 10 pesos de la billetera? Porque quiero que declaro esto Yo estoy repitiendo lo que escuche Porque salió al aire eso Lo dijo Silvia No, yo no quiero Que yo no esté inventando Que le puede haber robado, qué sé yo Los chicos te chata Yo le he sacado Mamá, perdón, pero te he sacado de la billetera 10 pesos Pero pará Mi hijo el otro día me pidió un reloj y no me lo devolvió Me lo afanó Me dice, mamá, me has un reloj dorado No, pero perdón En este caso Silvia Contó y es la voz de ella y yo lo escuché en un audio Contado por Silvia Primera persona Vos estás repitiendo lo que dijo Silvia Gracias, porque no quiero que piense que yo te iba a inventar Silvia dijo Yo tenía que dormir poniéndole llave a la puerta porque me faltaban muchas cosas A ese nivel de cerrarte la puerta con llave no estamos hablando de 10 pesos No A eso No, no salís eso A ver Morena estoy 100% seguro que no robó nada Ok Y que en este caso tampoco en LAM Morena es una chica que gana mucho mucha plata Vive muy bien no la tiene necesidad de robar No tiene ninguna necesidad de robar Claro El otro día para que más o menos Manejemos Manejemos Que Morena se defienda Nos demos cuenta Igual, perdón El poder adquisitivo que tiene Sí No, no es tanto Cuando chocó Yo les